La conocí desde el joven y bueno, luego en la época que yo conocí a los maridos de el CAI, el club, conmigo, la verdad que poner, felicitar a la audición por quedar de visibilidad a la tarea de sí en este evento, más allá de la casa de Carlos, es para que la comunidad pueda tener un ejemplo válido de vida. Por eso creo que generar la visibilidad en un momento como este es muy valioso. La tarea comunitaria, de fuerte evocación, de servicio social, es algo que hoy necesitamos mantener. Fortalecer instituciones concretas, con acciones concretas, instituciones tan valiosas como CAI, pero con acciones concretas, así que nosotros podamos tener el ejemplo en que nos motoricen a nosotros en el gobierno también, porque nosotros necesitamos toda la identidad que se pueda sumar a la exposición. El municipio solo lo puede. Y si puede, no tenemos la eficiencia necesaria para hacerlo. Si tratamos ahora en la organización, el municipio solo es como CARITA y la eficiencia necesaria que ha marcado siempre en este propósito que lleva a cabo. Bueno, yo te deseo suerte. Sé que te vas a ir acompañando, Silvia, y vas a tener que demostrarlo, y sé que podés. He tenido, digamos, algún currículo en mis manos de tu parte como acción social, y creo que Silvia ha acertado de provocar esas funciones necesarias, pero que ninguna van a tener que trabajar muchas horas, como lo hacía Silvia. Y como esperamos que lo siga haciendo, creo que la obligación de servicio no se va a nunca. Y sumado a esto, porque esa vocación es dedicada a un trabajo tan importante con fortalecimiento espiritual de la sociedad en momentos tan difíciles, donde la sociedad se digrega, se emparta, se quiebra, es aquí instituciones como CARITA, con liderazgos que tengan que ver con el fortalecimiento institucional. Es clave para también fortalecer la identidad de nuestros pueblos y nuestros vecinos. Entonces, decirles que permita poder consultar conmigo y los servidores para poder trabajar juntos Silvia en este ámbito que ha logrado a través de estos años. Hemos acabado de venir acá dos, tres, cuatro veces, con mejor comida en día, con requerimientos concretos. Y en este tiempo hemos encaminado para el mensaje bien claro, que no lo podemos todos, que no tenemos que cumplir.